Más noticias, el Ministerio de Defensa Nacional rechaza toda responsabilidad en relación al video que ha circulado en redes sociales de estos días. En él se observa a supuestos militares entrenando a civiles, presuntamente con el propósito de contrarrestar protestas sociales. Veamos. La reacción del Ministerio Nacional de Defensa se da tras la publicación de un video que circula en redes sociales y en el que se observa a supuestos militares entrenando a civiles, presuntamente con el propósito de contrarrestar protestas sociales. En coordinación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se inició una investigación para determinar quiénes son los responsables de este hecho y en qué actividad se encuentran los aparentes efectivos militares que aparecen en el mencionado video. El texto oficial detalla que el caso es investigado por la Fiscalía General del Estado, debido a que es un tema delicado de seguridad interna. Y en referencia a la difusión de los medios, cita el artículo 22 de la Ley de Comunicación sobre que la información de relevancia pública debe ser verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La difusión del video en medios de comunicación sin la adecuada investigación periodística genera una alarma innecesaria y malestar en la ciudadanía. Ubelo, no frega más noticias.